Hola, mi nombre es Francisco Avalo, soy coordinador del programa de Filosofía, Convención en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Yo coordino un programa que tiene ya una larga tradición, fue fundado en 1994, es tal vez de los primeros programas de doctorado de la Universidad de Chile y tal vez de los primeros programas de doctorado en Filosofía de Chile. Por nuestro programa han pasado eminencias y premios nacionales como Carla Córdoba, como Humberto Giannini. Actualmente contamos con un premio nacional como es Marcos García de la Huerta dentro de nuestro programa. La última renovación de nuestro programa ocurrió el año 2018 con un nuevo reglamento en el que se hace énfasis sobre todo en el carácter investigativo que tiene el programa de Filosofía, Convención en Filosofía. Eso ha llevado a consolidar un proceso de modernización que ha consistido básicamente en estructurar las líneas de trabajo de tal manera que en ella se dé un balance entre investigación formalizada en cada una de esas líneas de trabajo, junto con las líneas tradicionales como Filosofía Trascendental, como Epistemología, Filosofía de la Ciencia, Filosofía Política. También hemos retratado un conjunto de saberes filosóficos como son estudios de género, literatura, los cuales también constituyen una línea de trabajo en derecho propio dentro del conjunto de las direcciones en que se distribuye nuestro programa. Por estas razones los invitamos a inscribirse dentro de nuestro programa a todos los que estén interesados o pueden consultar más detalles dentro de la página de la facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!